Y a propósito de los cárteles, cárteles de Sonora reclutan a menores para pasar droga a Estados Unidos. Autoridades de Arizona precisan que los utilizan para pasar estupefacientes como heroína, metanfetamina y cocaína. El miércoles, apenas este miércoles, un joven americano de 14 años fue detenido cuando intentaba cruzar por la garita de Nogales hacia México con rifles y más de 7 mil cartuchos. Conducía a exceso de velocidad y se estampó con la patrulla. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.